Los directivos de algunas instituciones educativas del distrito han reportado irregularidades en el programa de alimentación escolar PAE. La Secretaría de Educación, con pleno conocimiento de causa, está a la espera de un informe preliminar por parte de la interventoría para llevar a cabo las respectivas sanciones si es necesario. Tuvimos la oportunidad de conocer de manera preliminar el informe de la interventoría que esperamos se allegue lo antes posible de manera formal para poder adelantar los procesos sancionatorios a que haya lugar. De acuerdo con la información preliminar se ha venido presentando inconsistencias con relación a la oportunidad en la entrega de los suministros, no solo en la zona rural sino también en algunos establecimientos educativos de la zona urbana. Así que vamos una vez se nos allegue de manera formal este informe a valorar las medidas sancionatorias a que haya lugar para efectos de garantizar la debida y oportuna prestación del programa. El programa de alimentación escolar debe brindarle a los estudiantes del distrito alimentos que ayuden a su desarrollo nutricional.